IMPECABLES DEL SABOR Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños No pienses más en mí Y el saludo se va Para la familia Cambia Y la familia Soldano Oye que sabor No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños No pienses más en mí Inplicable del sabor